Brújula de mercado una semana más para ponerte al día del escenario internacional y para contarte lo que no te contarán en la televisión, probablemente, ¿vale? En portada que traigo, traigo a Estados Unidos, traigo a China, por supuesto, porque empieza a haber avances en la Trade World, además traigo los índices de Shanghai, China, el índice de SP500 de Wall Street, para que veamos que las bolsas de Estados Unidos y de China empiezan a descontar algo que saben, ¿vale? Y también traigo una foto de un cajero, porque hablar del sistema bancario Zitz, la alternativa china al sistema SWIFT, que, insisto, la teoría mía personal es que este nuevo sistema de transacciones interbancarias que sustituiría al SWIFT es algo que no podría ser posible sin las sanciones de Estados Unidos. Por eso, en alguna ocasión, os he dado mi teoría de que Estados Unidos está desmantelando el sistema bancario o el sistema monetario actual y está desmantelando el dólar poco a poco, ¿vale? También traigo una foto del Bitcoin, porque haré referencia a un artículo de Reuters, no de Reuters, un artículo de Forbes sobre el Bitcoin. Y, bueno, vamos a hablar directamente de la parrilla que traigo de temas para esta semana, para que no te falte de nada y estés al día de contenidos seleccionados de aquí y de allá, ¿vale? Bueno, si eres nuevo en este canal y es la primera vez que llegas y te gusta el contenido que vas a ir viendo, pues te invito a que te suscribas porque alcanzamos casi la cifra de 4.800 ya, ¿vale? Primera novedad, reflexiones sobre el nuevo mercado alcista y por qué hablo de un mercado alcista. Como sabréis los que seguís el canal, los que ya sois parte de Brújula de Mercados, los que ya sois brujuleros, formáis parte de esta comunidad que sigue el canal, vais a ver que las últimas dos semanas he estado hablando de que podría haber un mercado alcista latente, que sorprendería contra todo pronóstico al resto y incluso esta semana he estado leyendo algún artículo a través de Reuters y a través de Financial Times, han hecho alguna referencia a analistas que hablan de un posible mercado alcista. Bueno, veremos por qué, ¿vale? Dos, la curva de tipos de Estados Unidos bajo lupa. Vamos a ver cómo efectivamente esa curva de tipos que mencionábamos la semana pasada y que durante el último año, año y medio, he mencionado en muchas ocasiones, no solamente la de Estados Unidos, también la de Italia, ¿vale? Vamos a ver algún detalle importante de esa curva de tipos. China incrementa su producción pese a todo. Os he traído un artículo también de Bloomberg donde habla realmente del incremento que está haciendo de producción china que sería el presagio de que realmente el ciclo económico no va a sufrir una recesión, como tanto hemos temido y como tanto he comentado, sino que con un aumento de la producción, pese a que las exportaciones chinas están cayendo, podría estar a punto de mostrar de nuevo las garras, la segunda mayor economía del mundo, ¿vale? Y sobre todo descontar lo que está descontando la bolsa china y la bolsa de Nueva York, ¿vale? ¿Qué descuenta la bolsa china y Wall Street? Sacamos el índice Shanghai chino y el índice norteamericano para que veamos con gráficos claramente que algo se cuece y que efectivamente parece que nos van a invitar a ver un mercado alcista. Han superado niveles muy importantes. Hay una serie de cruces, de medias, curvaturas que nos muestran en los gráficos que algo está ocurriendo. Y Alemania en datos macro, vamos a echar un repaso a los últimos datos macro de la semana pasada Alemania. La libra sigue avanzando contra el euro, contra todo pronóstico. Es, sobra hablar del Brexit, sobra hablar del Brexit porque como ya sabéis en más de una ocasión he contado, el Brexit es una payasada, es una guerra sucia entre élites europeas y élites británicas, ¿vale? Y principalmente es la pataleta y el ataque de nervios que le entra a la élite europea al ver que un país fuerte, la segunda economía de Europa, podría salirse de la Unión Europea. Entra en estado de pánico porque saben que después de eso puede ser ¿quién? Italia o Francia, ¿vale? Y bueno, los tipos negativos por países. Os traigo una tabla que clasifica realmente las tasas de interés negativas. Ya sabéis, la tasa de interés es aquellos que nos cobran por prestarles dinero, que es un evento que en la naturaleza no debería producirse porque sería difícil que alguien te cobre por prestarle dinero, pero que en la realidad, dado el gran experimento monetario que vivimos hoy en día, pues está a la orden del día, ¿vale? Más cosas. Bonos a perpetuidad, dinero para siempre. Basilea 3 va a entrar en vigor. Por cierto, por cierto, aprovecho este inciso para recordar que queda pendiente ahora en Brújula de Mercado publicar el capítulo 3 de Secretos de Trader, donde hablaremos, gracias a la votación que habéis hecho a través del último capítulo 2 de Secretos de Trader, hablaremos de la historia del dólar y del oro, ¿vale? Y por supuesto, pues ahí quizá toque también Basilea 3, alguna pincelada. Quiero tocar también, ya lo hice en su momento, pero quiero tocarlo en profundidad, cuando os hablé de las referencias de la historia del propio dólar y del oro y del mago de Oz, una historia que viene a contar con simbolismo el hecho del dólar. De hecho, es el mundo de Oz porque era Oz, la onza de oro, ¿vale? Y el camino de las baldosas amarillas representaba el camino del oro y el billete verde, etcétera. Bueno, ya lo veremos durante ese vídeo, ¿vale? Pero el capítulo 3, en breve, ya está en el horno. Solamente me falta preparar un poquito de contenido para poder haceros un vídeo interesante, ¿vale? Y, ¿qué más? El resurgir del Bitcoin, ese artículo que decía de Forbes, y Hungría se revela tras la reunión con Estados Unidos y bancos rusos se unen a la alternativa china al sistema de pagos SWIFT, ¿vale? Bueno, pues con todo y con eso empezamos ya con el primer punto, que es esa reflexión que os quería hacer. Si China incrementa su producción pese a la caída de las exportaciones, si Trump es exonerado para tomar más fuerza y para tomar nuevas medidas económicas, ¿vale? Exonerado me refiero a que, ya sabéis que la trama de colusión rusa, que durante tanto tiempo ametralló los medios de comunicación masivos, hablando de que Donald Trump estaba en complot con Rusia y que ganó gracias a ello las elecciones americanas, ha sido desmentido. El informe de dos años de duración ha mostrado que no tiene absolutamente nada en contra de Donald Trump y, por lo tanto, Donald Trump ahora tiene aún más potencia para implementar medidas como las que ya hacía en su momento. De hecho, si lo pensáis, los que seguís al día todo esto, os daréis cuenta que realmente ya sabemos que perdió peso político Donald Trump y el Partido Republicano dentro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones legislativas de hace pocos meses y fue en principio por la suposición de que en realidad la trama rusa era algo que estaba prácticamente demostrado hasta que han visto que era un auténtico pufo. Ahora viene la revancha y la venganza de Trump, ¿vale? Acordaos que hablo mucho en este canal sobre esos movimientos que ha hecho la administración americana y sobre Bolton, que dejó la administración americana para, como bien dijo él, desatarse las manos y poder combatir a los enemigos de Trump. Pues ahora faltará por ver qué es lo que ocurre en este escenario global en el que la primera mayor economía del mundo parece vivir una guerra política interna. Muy interesante este tema, es una auténtica novela, ¿vale? Y decía, bueno, si Trump es exonerado y ahora tiene de nuevo libertad para adquirir mayor peso para las siguientes elecciones, pensad que ahora mismo Donald Trump puede estar eufórico y planteándose directamente que va a ser presidente de los Estados Unidos por segundo periodo consecutivo y por lo tanto tomará medidas y os quiero recordar que sencillamente cuando entró como primera administración los anuncios que hizo de reforma revolucionaria fiscal, esa bajada de impuestos revolucionaria que prometió, esa inversión de infraestructuras, en fin, una serie de anuncios, el recorte de gasto, la saneación del déficit público norteamericano, el retiro de tropas, etc. De nuevo, Make America Great Again, el MAGA, iba enfocado a una especie de purga o limpieza interna de la economía norteamericana que nos mostraría una nueva época dorada, ¿vale? Y digo dorada porque incluso tendría sentido desde el punto de vista de que senadores republicanos, como también comentamos aquí en Brújula de Mercados, presentado el proyecto, un congresista en concreto, HR5404, que lo podéis buscar en Google, en el cual nos hablaban de la creación de un... o de devolver un patrón dólar al oro, perdón, un patrón oro al dólar, ¿vale? Para poder recuperar el poder adquisitivo que tenía la moneda dólar y el poder adquisitivo de la clase media norteamericana que se había visto dilapidado durante las últimas décadas, ¿vale? Decía, bueno, pues con todo y con esto, si China incrementa su producción, descontando quizá un acuerdo comercial, si Trump es exonerado del tema de la trama rusa, si China y Estados Unidos finalmente llegan a un acuerdo comercial histórico, si el Brexit incluso llegase a resolverse, ¿no se iniciaría un nuevo ciclo alcista entonces? ¿No es acaso los cambios que están haciendo los bancos centrales los indicios de que de nuevo van a volver a poner dinero encima de la mesa una nueva inyección artificial de liquidez en los mercados que será necesaria mientras la economía acaba reestructurándose, si es que lo va a hacer? Desde luego los cambios que está haciendo la administración norteamericana son una reestructuración económica global. Lo que no sabemos es en qué dirección acabarán yendo, ¿vale? Porque del punto de vista comercial no parece que optimice los costes del resto del mundo. Solo parece que trate de proteger la clase media norteamericana con los pactos de libre comercio, por ejemplo, que Donald Trump firmó, estableciendo que la mercancía, en este caso los vehículos que se comerciasen en el área de libre comercio nueva entre México, Canadá y Estados Unidos debían ser al menos constituidos, su precio, su valor, por un 40% al menos del valor del vehículo generado en una zona económica con un salario mínimo de 16 dólares a la hora en la industria automovilística, ¿vale? Eso es reestructura económica. Pero evidentemente no es una reestructuración económica que optimice los costes. Por lo tanto, no es un capitalismo de libre mercado 100% globalista, sino que más bien es un capitalismo intervencionista que trata de proteger a esa clase media que inexorablemente se verá empobrecida como lo hará en Europa, ¿vale? Porque vamos hacia la proliferación en pluriempleo, la reducción de costes, ¿vale? El salario base bajo y la reducción. Porque es una guerra por competitividad y productividad. Es una guerra por ver quién produce más y más barato, ¿vale? Sin importar a qué coste. Y el coste, evidentemente, me estoy refiriendo al coste social, a la disminución de la calidad de vida del que trabaja bajo esa estructura. Pero no voy a hacer más reflexiones filosóficas sobre esto. Lo que quiero decir con todo ello es que efectivamente llevamos un año asistiendo a un extenio muy negativo que podría cambiar de inmediato si este tipo de cosas empiezan a resolverse, ¿vale? Hablando de la curva de tipos de Estados Unidos, y con esto saco además el rotulador en pantalla, hablando de la curva de tipos de Estados Unidos, decía la semana pasada os lo contaba, lo más importante históricamente es vigilar la inversión de estos dos bonos. Del bono a dos años y el bono a diez años, ¿vale? Si viésemos que el bono a dos años supera, ¿vale? Two-year bond, superase al bono a diez años es cuando realmente hablamos técnicamente de la inversión de curva de tipos y es lo que realmente hace peligrar. De momento no es el caso. El bono a dos años está aquí y el bono a diez años está aquí. Pero habría que preocuparse si esto empieza a subir la chepa y empieza a superar la curvatura, empieza a superar el nivel del 2.5 del bono a diez años, ¿vale? Que de momento, por cierto, se han ido rebajando, lo cual significa recuperación de la confianza en esta zona económica. Vale, cierro el rotulador y hablo. China incrementa producción pese a las menores exportaciones. Y esto es un extracto de un artículo de Bloomberg. Dice Chinese Factory Rebound Airlines Improvement in Global Outlook. Y leo y cito parte del artículo. Vale, mejor de lo esperado. La publicación del domingo respalda los signos de recuperación observados en los primeros datos sobre la economía que mostraron que la confianza empresarial y los mercados bursátiles mejoraron en medio del apoyo político y el progreso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El gobierno también está mostrando signos de optimismo ya que el primer ministro Kim Lee Keng-in la semana pasada les dijo a los empresarios que la economía está mejorando por encima de lo esperado en el primer trimestre. Esto viene a ser algo que hace dos semanas os anunciaba desde el brújula de mercado mostrando sencillamente que el índice Shanghai y el índice SP500 de Wall Street estaban tomando tendencias o sendas alcistas y que habían sobrepasado niveles de resistencia importantes. Especialmente esto en el caso del índice Shanghai. Y por lo tanto, algo intuíamos sobre este tipo de cuestiones. Ahora sabemos que la producción industrial de Estados Unidos está recuperándose. De hecho, dicen que es la mayor alza desde el año 2016. El mayor pico alcista que ha tenido la producción industrial que se expande pese a que las exportaciones lo tenemos aquí siguen siendo bajas. Por lo tanto, quizá nos está indicando que algo va a cambiar en este ciclo y quizá está descontando que están produciendo más ahora porque las exportaciones van a incrementarse también y lo prevén. ¿Vale? Son calculadores. Bien, fijaos. Este es el gráfico que os mostraba descontando que algo ocurría. Este es el índice Shanghai chino. Lo veis aquí. Y esos son los niveles que hace una semana o dos ya empezábamos a comentar. Habían superado la media de 200. Habían superado la media de 55. Veíamos que habían superado este canal. Lo veíamos aquí. Máximo, apoyo, máximo, apoyo y apoyo. Y por lo tanto, intuitivamente, lo que vemos es que entran en el siguiente rango. Entran en este rango de cotización del índice Shanghai. ¿Vale? Difícil sería, decíamos, hay que observarlo de cerca porque si perdiese los 3.000 puntos volvemos a la misma película que es volver a canalizar el gráfico por aquí o empezar a rebotar en este área como hizo aquí. ¿Vale? Pero de momento, lo que ha hecho ha sido conseguir aguantar ya dos semanas por encima de los 3.000 puntos que es un muy buen síntoma. ¿Vale? Un inicio claro de que el inversor internacional descuenta que la bolsa china va a empezar a recuperarse. Por otro lado, hace dos semanas también empecé a hablar de este gráfico del S&P 500 que tendería, y esto viene de un gráfico con vela mensual desde el año 2009. Desde el año 2009 ha habido una tendencia alcista que ha trazado diferentes líneas paralelas que son las que ha trazado esta, esta, esta y esta. Ahora estamos, parece, deslizándonos sobre esta otra. ¿Vale? Y a excepción de esta violación que hubo de niveles clave, en este caso, decía, si aguantamos los 2.800, incluso llega a decir, no pasa nada por perder los 2.800 siempre que veamos que la semana se cierra por encima de ellos, que aguantan los 2.775 puntos y toda esta zona. Y efectivamente estamos viendo que es así, que la semana pasada, primera, hace dos semanas, cerró por encima de los 2.800, acertamos con ese pronóstico, volvió a cerrar la última semana por encima de los 2.800 y de momento está haciendo un movimiento alcista fuerte. Cuidado ahora porque aquí tenemos un techo y aquí puede formar otro techo y entonces forma una estructura bajista. ¿Vale? En todo caso, también, este otro máximo cercano, pero si esto se cumple, os quiero recordar sencillamente que en perspectiva, en perspectiva, este rango, todo este rango, es idéntico al rango formado durante los 90 hasta el año 2005-2006. Después de 2009 también se formó un rango de idéntica dimensión, que sería todo este para abajo, continuando por aquí abajo, ¿vale? Y por lo tanto, el objetivo sería acercarnos a los 3.100 puntos, ¿vale? 3.100 puntos, 165, etcétera. Pero de momento estamos a mitad de ese rango. Del mismo modo que aquí estuvimos a mitad de ese rango durante el año 2016, si no recuerdo mal, ¿vale? Allá por el verano 2016. Así que se vuelve muy interesante esto. Hablaré de estos gráficos también en la parte de estrategias para que los veáis, pero simplemente para que lo miréis de cerca. Fijaos este gráfico del Shanghai de China con vela diaria. Fijaos qué interesante. La semana pasada lo comenté en la parte de la sección de estrategias. Esta cuña que se formaba, los 3.000 puntos aquí aguantando como zona fronteriza, pero una cuña, 1, 2, 3, 4, que de perforarse proyectaría de nuevo otro latigazo alcista, ¿vale? De momento hay una vela bastante fuerte rompiendo esos últimos máximos. Limpio la pizarra para que se vea, ¿vale? Limpio la pizarra para que se vea. Pero estamos aquí ese doble techo que ya ha sido perforado, ¿vale? Entonces ahora 3.150 puntos que te haga en retrocesos, vuelta a comprar para seguir empujando la lanza. Cruce de medias muy importante, está ahí, suele marcar tendencias que van a durar bastante, ¿vale? En este tipo de cruce, por lo tanto estaríamos asistiendo a semanas de subida en la bolsa china, ¿vale? Subidas consecutivas. Así que, insisto, preludio de que quizá estemos todavía ante un mercado alcista, ¿vale? y que todo el ruido que hemos escuchado no acabe cumpliéndose. Mientras tanto, los datos de Alemania aquí comentados, vemos que el único, el PMI de Alemania, salió un poco más flojo, el empleo cayó algo menos de lo esperado, ¿vale? el desempleo, el índice de IFO de confianza algo mejor. Por lo tanto, dos datos macro de Alemania malos y ¿por qué hablo de Alemania y saco los datos macro? Porque ya sabéis, lo comenté la semana pasada, Alemania está a punto de, si no consigue recuperar actividad económica, de presentar un segundo periodo consecutivo negativo, lo cual confirmaría una recesión económica en Alemania, ¿vale? Mientras tanto, decía, el euro sigue, o sea, la libra sigue ganando terreno al euro. Allá por febrero, dijimos en InterEconomía, en Mercado de Divisas, hablé del 0,84 como cifra objetivo para el euro libra. He hablado de ese nivel porque este, este, esta pasarela de precios, ¿vale? Este acantilado ha sido formando durante mucho tiempo y ahora al perderlo, el objetivo cual es, sencillamente, tiene los niveles más razonables, que son ese 0,84, ¿vale? Por eso creo firmemente que acabaríamos viendo eso y de momento nos está dando la razón. La única razón por la cual todavía no termina de tocarlo es porque está aquí la media de 200 que sirve perfectamente de zona de compra, ¿vale? Y por eso nos sigue bajando el precio. Si paso al libra dólar para ver cómo está la libra con respecto al dólar, fijaos cómo alcanzamos ese casi el 1,33, ¿vale? Está ahí marcado, ahora lo sacaremos más de cerca, pero os mostraré una figura que probablemente sea alcista, el libra dólar, y que mostraría, en todo caso, que si el dólar no termina de consolidar, si no termina de subir, esta figura nos dará un recorrido fuerte para la libra. De hecho, la libra, aquí están los mínimos tras la votación del Brexit, la libra se encaminaría a ir a su nivel óptimo, ¿vale? Que sería, pues, en torno a este 0,45, más o menos, que tenemos aquí, ¿vale? Este sería el nivel óptimo en el que estaría la libra o tendría a desafiar, atacar aquí, ¿vale? Recordad que este nivel se ha tocado después del Brexit, en torno al 141, 142, nivel que, por cierto, era previsible también porque era, aquí lo tenemos, zona de ruido, y que se formaría como recuperación a esa caída del Brexit. Todo este tobogán nos retrotraía a niveles de la libra que no estaban desde hace 30 años. Por eso era normal pensar que acabaría produciéndose esta subida y por eso digo que es normal hoy pensar que acabará también produciéndose esta otra. Por todo lo que ha llovido y lloverá sobre el Brexit, por todo lo que nos han ido contando, cualquier noticia ahora relativamente mala ya está descontada por el mercado. De hecho, el ministro del Brexit asignado por Theresa May, este señor hizo una rueda de prensa hace una semana y pico, si no recuerdo mal, hace dos domingos, hizo una rueda de prensa en la que dijo nos hablaron de una pérdida de 8 millones de puestos de trabajo, o 2 millones de puestos de trabajo, o algo así, ¿no? Dice, nos hablaron de una pérdida de 2 millones de puestos de trabajo, nos hablaron de una recesión que afectaría un 5% del PIB, bueno, empezó a dar datos que se habían ido diciendo en la prensa durante meses y meses en la campaña antes del referéndum del Brexit y dice, nada de eso ha ocurrido, ¿vale? Entonces este tipo pues va un poco en la línea de aquel vídeo que colgué en Brújula de Mercado hace mucho tiempo que decía, pues bueno, la verdad sobre el Brexit, ¿vale? Este broca de zahombro que tenemos en el LibraDólar, lo veis aquí, habla de que si superásemos el 1.33 en la cotización LibraDólar, si superásemos el 1.33, sin duda alguna, lo que haría sería meter otro latigazo de proporción similar que te llevaría al último máximo que alcanzó, ¿vale? Todo este recorrido, una vez que se rompiese esto, se catapultaría hacia arriba, ¿vale? Entonces por eso digo que es más que probable ver ese 141.50, 142 en LibraDólar, aparte del 145 que es el destino que tiene. Vuelvo ahora a hablar de temas interesantes en lo que se refiere a qué pasa en el entorno general de todo esto y fijaos que aquí lo que tengo son los bonos, los tipos negativos por países, digo, sube los yield de los bonos refugio y baja el de los bonos como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia, ¿por qué? Porque el riesgo disminuye, el riesgo disminuye, esto es interesante y es importante de hablar, ¿vale? Tabla de estabilidad de riesgo, el riesgo disminuye porque aquellos países, fijaos, ¿quiénes son los que dan tasa de interés negativa? Alemania, Japón y Suiza, ¿qué son Alemania, Japón y Suiza? ¿Son países refugio? ¿Son países de capital refugio? Alemania, un país bastante más pequeño que otros con una industria muy potente que es refugio, sólido. Alemania cumple con sus pagos, excepto el año 56 que no pago sus deudas. Alemania cumple con sus pagos. Japón es una economía que pese al Sirio, al increíble caos monetario que tiene un montón desde hace décadas, es una economía relativamente estable, ¿vale? Y sigue siendo del top 5 de las mejores economías del mundo durante más de 20 años. Suiza, ¿qué es? Un país neutral refugio con altas reservas de oro. Por lo tanto, estos países pagan interés negativo, te cobran por dejar tu dinero refugiado, ¿vale? Eso es lo que ocurre hoy en día. ¿Y qué quiero decir? Que estas tasas están subiendo, es decir, los yield, os recuerdo que los yield es la relación que existe, la cotización de ese bono, el yield, es la relación que existe entre el precio y la prima que te paga el bono. La prima es estática, depende del valor nominal del bono, pero el precio sube y baja según se demande más o menos ese bono. Y por lo tanto, cuando los yield suben, significa que el precio de ese bono aumenta, es más demandado, ¿vale? Y, bueno, dicho de otro modo, si los yield aumentan para los países con tasa de interés negativo, quiero decir que salen del terreno negativo, ¿por qué? Porque estos otros empiezan a enfriarse. ¿Lo veis? Estos bajan. Es decir, Francia empieza a pagar menos tasa de interés por su deuda. Alemania, perdón, Inglaterra, España, Portugal, van bajando porque el riesgo disminuye. ¿Y por qué disminuye el riesgo? Porque el Banco Central Europeo ya te da a entender que va a ser bastante suave y bastante permisivo en la política monetaria de los próximos años, ¿vale? Entendiendo esto, podemos entender cómo el riesgo se desplaza. Si estos bonos empezasen a subir de nuevo, lo que estaríamos viendo es que el riesgo aumenta en Europa. Y estos otros empezarían a caer, mostrando un yield cada vez más negativo, es decir, te cobrarían cada vez más porque vuelven a convertirse en el refugio top, top de todos ellos. Mientras estos pierdan rendimientos negativos y pasen o se acerquen a un área positiva, a un yield positivo, estos irán aproximándose a cero o a cifras inferiores a uno, ¿vale? Y así tenderán a converger aquellos bonos de deuda a refugio con el resto de bonos de Europa que empiezan a ser más estables, ¿vale? Espero que esto se entienda porque esto es la clave para entender cómo realmente el riesgo y el dinero se está moviendo en el mercado hoy en día. Y de una cosa pasamos a otra que está relacionada porque en realidad cuando hablamos de bonos sin fecha de expiración estamos hablando de también algo que es nueva generación, siglo XXI, locura monetaria. Fijaos, los bancos chinos precisarán más de 260 millones de dólares como requerimientos de capital cuando la nueva regulación de Basilea III entre en efecto. Los bancos chinos han acumulado deuda por más de una década y deben incrementar rápidamente sus activos para poder hacer frente a las nuevas exigencias preventivas de riesgo financiero y sistémico. Bank of China, el cuarto mayor banco de China ya ha emitido bonos a perpetuidad por una cuantía aproximada a los 5,9 billones de dólares. La mayor parte de las acciones de bancos chinos cotizan por debajo de su valor contable por lo que emitir bonos convertibles no resulta rentable. Esta noticia viene del Financial Times de un artículo llamado China Banks Face Huge Capital Hall Has Stimulus Spurus Lending Me decía el otro de un compañero es increíble lo horrible que lees el inglés pese a que no lo hablas mal. O sea en fin decía esto es sobre un artículo del Financial Times que nos habla de ese tipo de artículos de los requerimientos de capital que afronta China en términos generales su sistema bancario afronta requerimientos de capital muy exigentes para poder cubrir la década entera de préstamos que ha estado haciendo los bancos chinos. Los bancos chinos están apalancados como muchos otros bancos del mundo y como por definición todos los bancos están apalancados porque un banco como principal actividad que tiene la emisión de crédito prestar dinero que no posee ¿vale? Y por lo tanto dependiendo de cuánto dinero preste que no posee más riesgo tendrá de quiebra o no porque si ha prestado mucho dinero que no posee y resulta que un porcentaje importante de aquellos que han tomado crédito de ese banco no lo pagan no le pagan de vuelta los intereses y la cuantía resulta que se habrá quedado sin el dinero que otros ahorradores habían depositado en él y por lo tanto si los ahorradores quieren retirar tendrán que anunciar que están quebrados ¿vale? Se habrán quedado sin el dinero entonces dicho eso y entendiendo esto lo que están haciendo es para poder capitalizar utilizar la imaginación ¿vale? como lo han hecho los bancos centrales durante los últimos años y la imaginación pasa por emitir bonos sencillamente que no vencen que si un bono se emite por 50.000 o por 100.000 dólares tú le das los 50.000 o los 100.000 dólares y te van a estar pagando el deal te van a estar pagando el cupón de ese bono durante toda la eternidad ¿vale? es decir a 20, 30, 40, 50, 60 años el rendimiento que ponga en el bono te lo irán pagando ¿vale? es una renta vitalicia que adquieres al comprar ese tipo de bonos y es interesante al menos comentarlo para el público de brújula de mercado porque sé que muchos este tipo de temas os vuelven loco porque estáis pendientes del reseteo monetario de Basilea 3 del oro que no tenéis confianza realmente en el sistema monetario actual y que si seguís este tipo de canal es porque vais un poquito más allá de la versión que te está dando la televisión sobre lo que ocurre en tu mundo cotidiano ¿verdad? bueno Forbes está de acuerdo con brújula de mercados ¿por qué pongo este titular tan idólatra? ¿vale? y te lo pongo porque sencillamente Forbes ha hecho un artículo en el que habla de que el Bitcoin podría convertirse en una moneda de reserva para bancos algo que más no he mencionado ya fíjate el título dice The next Bitcoin price rally could be sparked by a surprising source ahora se ha predicho que la chispa que podría causar la próxima subida de precios del Bitcoin podría proveer una fuente sorprendente los bancos centrales del mundo que quieren abastecerse de suministros de Bitcoin como una forma de oro digital ¿cuántas veces hemos hablado aquí de eso? unas cuantas ¿verdad? el uso principal de Bitcoin hoy es como oro digital dijo Gary Hielman jefe de investigación de blockchain e investigador asociado de London School of Economics al podcast de Crypto4 Herling de Altfi la pregunta es sin embargo ¿quién compra el oro digital? si los bancos centrales comienzan a acumular bitcoins eso podría ser muy impactante en el precio de los bitcoins Hielman señaló que el mercado de futuros de bitcoins de CME aquel que hace pocas semanas os traje en una noticia porque ha anunciado que no va a emitir más contratos futuros de bitcoin ¿vale? este mismo dice y las operaciones de ejecución de la ley se apoderan de la subasta de bitcoin como un respaldo tácito de bitcoin industria de la criptomoneda es decir no solamente las emisiones de futuros de bitcoin sino las propias subastas que se han hecho interventivas sobre bitcoin por parte de autoridades financieras dice es una manera de asumir o de admitir que se acepta de tácito ¿vale? el propio bitcoin como alternativo como respaldo financiero ya lo dijo el propio Mario Draghi y os lo comenté en brújula mercado Mario Draghi dijo no me sorprenderías en un futuro los bancos europeos tuviesen entre sus activos bitcoins así que no es ninguna novedad este artículo ¿vale? y dice la policía no suele subastar la cocaína incautada agregó Hielman hay un creciente reconocimiento de que bitcoin estará aquí que es lo que en resumen y en definitiva hemos insistido el bitcoin es una tecnología que ha llegado para quedarse ha sido testeada se ha puesto en manos del público se ha retirado del público y ahora serán los fuertes los amos los institucionales los que empiecen a utilizarlo y emplearlo ¿vale? Hungría condena las advertencias de Estados Unidos sobre sus lazos con Rusia y China aquí traigo la guinda habitual la noticia picante que suelo sacar en brújula de mercados que habla un poco más de esa imagen geopolítica ¿vale? y como en realidad todo lo que nos cuentas pues suele ser una película ¿vale? comparado con la realidad con respecto a la expansión económica China Hungría es responsable del 1.2 del comercio entre la Unión Europea y China fue lo que dijo el ministro exterior de Hungría si no me equivoco ¿vale? existe una tremenda hipocresía en la Europa Occidental respecto a la cooperación con Rusia mientras en la superficie de críticas por debajo se hacen negocios de miles de euros con compañías de Europa Occidental evidentemente lo que estaba diciendo el ministro exterior de Hungría era que se critica la relación que tiene el primer ministro de Hungría con por ejemplo Vladimir Putin o la relación o acercamiento que puede tener la administración de Hungría la presidencia de Hungría con Rusia ¿vale? pese a las críticas de Estados Unidos ya que el secretario exterior de Estados Unidos en su gira por Europa mencionó que tienen que reducir tienen que tratar de reducir la influencia china y rusa en Europa ¿vale? entonces lo que Hungría decía es que es muy hipócrita las críticas que hace Europa Occidental a Rusia cuando en el fondo Nord Stream 2 el proyecto gasoducto gasístico entre Gazprom Rusia y Alemania y Austria involucra a miles de millones y se está construyendo y se construye pese a que no le gusta a Estados Unidos y se construye pese a las críticas que la Unión Europea hace de Rusia para luego estar haciendo negocios con ellos ¿vale? y aquí dice comentario de Javier Pérez en el red te dice cumbre de Barsovia sobre Irán jefe de la Marina de Estados Unidos fue preguntado por el secretario general adjunto de la OTAN sobre qué acciones se habría de tomar para contrarrestar el crecimiento de la influencia china y rusa en el mundo y dijo ya era hora de atacar primero a Rusia es decir que ya era hora de atacar primero a Rusia entonces este tipo de declaraciones que pasan desapercibidas las hacen altos cargos de organizaciones militares internacionales que sin duda alguna pues bueno te ponen al mundo al rojo ¿vale? y en alguna ocasión os he traído algún comentario de estos que eran telita ¿vale? eran increíbles bancos rusos se unen a la alternativa china al sistema de pagos SWIFT y esta es la última noticia que os traigo donde os comento sencillamente dice que sus colegas que sus colegas chinos presten más atención a la alternativa rusa SWIFT llamada SPFS sistema para la transferencia de mensajes financieros ya que eso permitiría impulsar aún más el comercio bilateral el banco de Rusia ha creado el sistema SPFS cuya versión de exportación se presentó a finales del año pasado y ahora lo mostramos activamente al mundo incluida China esperando que los bancos chinos lo consideren más activamente afirmó el funcionario en el mercado en el marco de la octava foro internacional ruso-chino ¿vale? como punto adicional que no viene esta noticia y que si os comentaré estuve leyendo el South of China un diario también chino en el que hablaban de que el comercio digital o los pagos digitales mejor dicho en el mercado chino alcanzaban más de 62 billones de dólares y que Visa y Mastercard podrían ser invitadas a ese sistema de pagos si se llegaba a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China es decir la apertura a un nuevo mercado en el cual podrían participar Visa, Mastercard y American Express ¿vale? como medios de pago digitales bueno en fin eso es todo por esta semana espero que te haya gustado el reporte y que lo compartas con tus amigos o con gente que le interese en estos temas para que la comunidad siga creciendo ¿vale? un saludo y hasta la próxima semana chao